Aquí estoy, recuperándome en mi cama. Me sometí a una cirugía de busto, fue aumento de busto. Era algo que ya quería hace mucho, pero no se lograba por cuestiones de que se me atravesaba bailadísimo, y luego Halloween y por otras cosas, pero ya hasta ahorita por fin se logró. Bueno, sufro del dolor, el dolor es muy fuerte, me duele todo, me duele la espalda, no puedo dormir bien, estoy desesperada, me quiero parar, quiero hacer todo, pero pues tengo que cumplir en estos días de reposo, y pues espero pronto estar con ustedes para jugar y bailar, y molestarlos como siempre. Les mando un saludo a todos, cuídame el changarro, los quiero. ¡Ay, claro que te cuidamos el changarro, te mandamos un fuerte abrazo! Oye, no sabía que se había sometido esa cirugía. Sí, es una niña extraordinaria, y bueno, Freddy, es muy importante que siempre las chicas hagamos cosas que nos hagan sentir bien, eso para nada es malo, pero siempre hay que pedir apoyo a nuestros papás y a expertos en la salud, ir con un médico y con un cirujano que esté certificado, no nada más ir con cualquier persona, porque la verdad a veces no sabemos, pero felicidades, Melissa, te mandamos un besito, esperamos aquí el lunes. ¡Buen, entonces!